Ahí te va la palabra, ahí te va la palabra, ahí te va la palabra. Y por eso lo dijimos hace rato con... ...Víctor... ...Sazacola, Patricio Quiles Tapia... ...Víctor Hugo... ...Álvarez de Correta... ...Bienvenido, señor delegado... ...Saludamos a la presidenta municipal del... ...de presentante del secretario de Gobernación... ...Pedro Salgado... ...Del Potrero... ...Pedro Salgado... ... appeared in 여기는... ...Pedro Salgado, Camino... Gracias.